¿Puedo preparar? Pues venga, comenzamos ya. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar con nuestro proyecto, debo decir que nuestra compañera Adrián Martínez no se encuentra hoy aquí para defender su proyecto por motivos personales y que todas las imágenes que vamos a ver durante la presentación contamos con la autorización de International Plan para su difusión. Bien, una breve introducción. Nos ubicamos en la República de Guatemala, país de Centroamérica, formado por 22 departamentos, lo que equivaldría a comunidades autónomas aquí en España, y 333 municipios. Concretamente, nuestro proyecto está ubicado en Alta Verapaz, departamento de Rojo, y en el municipio de San Pedro Carcha. Allí, en la margen derecha, es de verde. Adentrándonos directamente en la problemática, nos tomamos con el primer gran problema. En Rojo, señalamos las regiones más desfavorecidas, Alta Verapaz y Baja Verapaz. Nosotros estamos en Alta Verapaz. El Ministerio de Educación del Gobierno guatemalteco, a través del Acuerdo Ministerial del 2003, estableció unos planes de enseñanza básica de telesecundaria en áreas rurales, utilizando medios audiovisuales y electrónicos, como se ve en la fotografía. Allí arriba tenemos un televisor, y a la derecha un videoreproductor de VD. Entonces, de ahí se entiende lo del telesecundaria. Siguiente problema. El municipio de Carcha cuenta con 32 institutos, como el que acabamos de ver, pero solo 12... Pero, perdón, pero 12 no cuentan con servicios eléctricos. Se dice que más o menos el 20% del municipio de San Pedro Carcha tiene electricidad. El 80% restante, no. Por lo tanto, llegamos a nuestro objetivo principal del proyecto, y es el diseño, dimensionamiento y estrategia para la finalización de un sistema de electrificación rural aislada fotovoltaica en los institutos de telesecundaria de las aldeas de Secum, Chamuchul, Zapur y Panzamala. Rápidamente, fotografía del municipio de Carcha, con las cuatro aldeas en verde, y aquí abajo, la ciudad de Carcha en rojo. Metodología. Bueno, la hemos dividido en tres partes, pero antes he de decir que nos hemos inspirado en el proyecto de... Bueno, en diferentes proyectos que tienen generidad sin fronteras en países desfavorecidos de América Central, y todo esto ha recogido en su manual de energía solar fotovoltaica Cooperación al Desarrollo. La metodología, las acciones de las que voy a hablar ahora, muchas de ellas están ya hechas, y algunas otras están en pleno desarrollo. Por ejemplo, las iniciales, todas ellas hechas. Por ejemplo, el planteamiento del problema, básicamente lo que acabo de poner rápidamente. Evaluación y tecnologías de recursos. Hemos utilizado la tecnología fotovoltaica. ¿Y por qué no las demás? Bien, en cuanto a la eólica, rápidamente se descarta. No tenemos un gran recurso eólico. La hidráulica, muy buen recurso hidráulico. Sin embargo, la descartamos. ¿Por qué? Porque queremos respetar a la comunidad queichí. La comunidad queichí, que es la mayoría que se centra en el municipio de Ocarchá, que tiene de origen maya, y que veneran recursos naturales, como puede ser la tierra y el agua. De esa forma, lo desechamos. Selección de comunidades receptoras, que son las cuatro que he dicho, y que más adelante explicaré por qué esas y no otras. E identificación de entidades potenciales que van a participar en nuestro proyecto. Durante el desarrollo de la presentación, se verán esas entidades. En cuanto a la metodología técnica, no me voy a detener mucho, ya que mi compañero Pablo lo explicará, y además muy bien. En cuanto a la metodología sociológica, muy importante nuestro proyecto, puesto que tiene grandes rasgos sociólogos, socios, pero no sé qué estoy diciendo. Perdón. Básicamente lo que queremos hacer es empatizar con la comunidad, y que ellos lo hagan con nosotros. Por ejemplo, haciéndoles partícipe de nuestro proyecto, y formándolos y capacitándolos, por ejemplo, para que puedan llevar a cabo el mantenimiento del sistema, que más tarde Armando también lo explicará. ¿Por qué las cuatro aldeas que dije al principio? Bien, aquí están las dos aldeas. Las que no tenían servicio eléctrico, y a través de criterios de evaluación tan básicos como las vías de acceso a las aldeas, en cuanto a su dificultad, obviamente. Actividad socioeconómica, la aceptación que tiene la comunidad con nuestro sistema que queremos desarrollar. La generación eléctrica no renovable, es muy importante, porque veremos que algunas de las aldeas tienen grupo electrógeno. Condición de la edificación, es decir, el estado del instituto, el número de estudiantes, y la participación de la comunidad. Por eso llegamos a esas cuatro aldeas, de las cuales les quiero enseñar la siguiente foto. En esta última me quiero detener. Esto es un aula en el que podemos observar gente de mayor edad, como puede ser la señora de aquí, gente de mediana edad, estos caballeros de aquí delante, y ahí abajo la niña pequeña. Como ven, el mobiliario solo se ajusta a una clase de edad. Por lo tanto, queremos luchar contra eso. A modo resumen de lo que he dicho, la siguiente tabla, donde están las aldeas elegidas, el tipo de escuela que sea propia, quiere decir que es propia de la comunidad. Y si es prestada, es que pertenece al municipio en cuestión, San Pedro Carchá. Número de aulas, horario, mañana y mañana y tarde. Número de alumnos, el tipo de acceso, como dije, uno de los criterios fundamentales para la elección de las aldeas. Y el grupo electrógeno, si lo contienen o no. Muy importante, y no lo he dicho, es que el diseño que hemos hecho se trata de diseños tipo. Es decir, que son de fácil implementación a cualquier otra aldea, quitando estas cuatro, que presenten las mismas características. Y ahora les dejo con mi compañero Pablo Ocampo, que les va a explicar el sistema eléctrico fotovoltaico. Muchas gracias, Luis. Bueno, a continuación explicaré la metodología que hemos empleado primeramente para el diseño del sistema fotovoltaico y a continuación ya me entraré en las aldeas. Primeramente es la obtención de datos de partida, esto es, la radiación y los consumos. Para la radiación hemos obtenido los datos del software Metonorm. Es un software que tiene una gran fiabilidad ya que de extrapolación a largos años pues tiene errores muy pequeños. Y hemos considerado la misma radiación para las cuatro aldeas ya que está en un radio menor de 100 kilómetros y tampoco se sabe la localización exacta vía satélite de estas comunidades. Aquí se puede observar la radiación diaria global en kilovatios hora metro cuadrado día y se observa una media anual de 4,64 kilovatios hora metro cuadrado día. Resaltar el mes de noviembre. ¿Por qué? Bueno, nuestro prediseño lo haremos en base al mes peor. ¿Qué consiste este prediseño del mes peor? Bueno, es hacer el diseño en base al peor caso posible. Esto es, el mes que tiene un mayor consumo y la peor radiación. Debido a que las escuelas van a tener un consumo constante a lo largo del año pues coincidirá con el mes peor que es noviembre. Entonces, la siguiente es el prediseño del sistema en base a este método del mes peor. Primeramente, elegiremos el inversor. ¿Cómo? Pues en función de nuestra potencia pico máxima de consumo elegiremos el inversor. Los diferentes inversores pues funcionan a tensión de trabajo variable. Entonces, hemos optado por 24 y aquí es aconsejable usar 12, 24,48 por tema de tensión para ajustar las baterías. Posteriormente, elección de módulos fotovoltaicos. Hemos elegido este módulo que es el Canadian Solar 255 vatios de polisilicio. Hemos elegido este sistema básicamente porque el área es un espacio limitado y también el polisilicio pues es más barato que el monosilicio. Siguiente, y bueno, con los módulos fotovoltaicos elegiremos la intensidad de trabajo, esto es, número de ramas en paralelo y el número de módulos en serie. Siguiente, la elección de las baterías. Nos hemos decantado por baterías de plomo ácido debido a que por motivos de mantenimiento, precio y sobre todo de implementación hay buena información de que son las aconsejables para el tema de sistemas fotovoltaicos. Y hemos considerado cinco días de autonomía para el diseño del sistema. Y por último, la elección del regulador, simplemente decir que hemos considerado un 20% superior a la intensidad del generador fotovoltaico. Con estos datos pues saldrán un prediseño y con ese prediseño con esos datos iremos al Homer, un software. El Homer pues es un software que simula nuestro prediseño, luego saca diferentes configuraciones que las optimiza y por último en base al sistema optimizado pues se puede hacer análisis de sensibilidad. En este caso hemos hecho análisis de sensibilidad que lo mostraré a continuación de la radiación solar y cómo funciona el sistema si varía la radiación y el consumo. Y por último en base a esta evaluación pues la alternativa elegiremos. Ya metiéndonos en las aldeas. En cuanto a Chamuchul y Secún pues son aldeas que no tienen nada de electricidad por lo que tienen la misma configuración. Aquí se observa será el panel solar el generador seguido del regulador de carga que irá a las baterías o inversor para salir en alterna ya que las cargas son en alterna de 2.30. Y siendo la metodología primeramente el perfil de consumo. Observamos que tanto Chamuchul como Secún son clases son escuelas que por la mañana tienen clases a niños y por la tarde la propia telesecundaria. Aquí se observa el perfil de consumo. En cuanto al consumo Chamuchul tiene 2 aulas y Secún 3 por lo que tiene Secún mayor consumo. A continuación pues los datos del prediseño que nos sale. Aquí observamos para las dos aldeas Chamuchul y Secún los elementos que salen de generador inversor acumulador y rebol de carga. Luego mostraré la diferencia en base al óptimo. Con estos datos Homer optimizamos. Una vez que nos sale nuestra alternativa este es el caso por ejemplo de Chamuchul vamos a ver si es el óptimo realmente. Entonces lo que hemos hecho es con nuestro óptimo hacer un análisis de sensibilidad. En esta gráfica lo que mostramos es en base a nuestro módulo generador fotovoltaico de 2,5 cómo varía la radiación solar y la variación de carga. Por ejemplo en esta zona vemos que para mucha radiación y poco consumo un generador de 2 pues nos serviría. Pero en la otra zona si tenemos mucho consumo y poca radiación necesitamos mayor generador fotovoltaico. En nuestro caso como este 2,5 pues coge este área. Por lo tanto consideramos en el caso de Chamuchul esto lo hemos hecho para las demás que es lo suficientemente robusto el generador fotovoltaico para satisfacer el sistema. Y aquí pues hay una comparación entre el prediseño hecho y el modelo optimizado según Homer. Las principales diferencias en Chamuchul sale más o menos la misma potencia la única diferencia es en las baterías que disminuye la capacidad. Y en cuanto a Secund pues cambia la potencia disminuye y el inversor también varía. Por lo tanto en base a la análisis anterior y esto la alternativa para estas aldeas es la de abajo. El siguiente para aldeas también las hemos agrupado de dos ya que tiene un grupo electrógeno en estas dos aldeas por lo tanto la configuración eléctrica se ha similar. La principal diferencia es en este equipo que es un inversor cargador por lo que va a tener una entrada alterna del generador que puede salir directamente a las cargas en el bus de alterna o cargar ya que tienes un cargador inversor cargador las baterías. Y el procedimiento lo mismo. Los perfiles de consumo aquí vemos que Sapur también tiene tres aulas por lo que el consumo es mayor. Optimizamos en Homer y vemos la diferencia entre el prediseño y optimizado en Homer. Vemos que las diferencias en el caso de Panza Malá pues es el generador nos sale menor el inversor aumenta y en cuanto a Sapur pues el generador también disminuye y el inversor aumenta. Básicamente el generador disminuye pues ten en cuenta que estamos haciendo el prediseño en base al mes peor entonces está todo sobredimensionado. Y esta es la alternativa elegida para las dos aldeas. Y por último un resumen para ver si los resultados pues concuerdan o por lo menos tienen sentido. En el caso de Chamuchul y Sekún vemos que tienen un horario de mañana y tarde y el consumo de Sekún es mayor que el de Chamuchul por lo que la potencia del generador tiene sentido que sea mayor. En el caso de Panza Malá y Sapur pues similar. Estas son propiamente escuelas de telesecundaria por lo que en el caso de Sapur el consumo perdón la potencia es similar. Mencionar porque estáis pensando bueno ¿y el sistema electrógeno qué hace? Uno de los principales problemas de las comunidades de las escuelas es que los padres no podían hacer frente al gasto del combustible del diésel por lo que en Homer al optimizar hemos fijado 30-40 litros al año el consumo de diésel porque realmente el diésel se tiene en las escuelas por si en el futuro pues se aumentará los consumos pero realmente se utiliza muy poco el sistema diésel. Y ahora mi compañero Armando continuará explicando. Bueno, ya una vez que Pablo comentó todo lo que es la parte de diseño hay un aspecto importante que es lo que es la instalación. Nosotros básicamente aquí en esta parte vamos a enfocarnos en lo que son los módulos fotovoltaicos. A continuación les quiero mostrar es para que vean y identifiquen características de cada aldea. Primero Secum Chamuchul Panzamalá y Zapur Nuestro principio básicamente es maximizar esta potencia instalada en la misma superficie disponible. Hemos reconocido que cada instituto tiene una extensión del techo considerable por ejemplo dimensiones aproximadas entre 21 metros y 7 metros siendo una extensión en área suficiente para la interacción de todo nuestro sistema fotovoltaico. Un punto importante y es que estas mediciones han sido estimadas ¿Por qué? Porque no hemos podido hacer las mediciones en situ. Entonces a través del Homer pudimos analizar las variaciones posibles que pudiesen tener los grados de inclinación y orientación y el assimil. Entonces hemos evaluado tres puntos dentro de la gráfica ofrecida a través del Homer y hemos identificado que según estas variaciones según cada uno de estos puntos las variaciones son mínimas. ¿Por qué? Porque hay diferencias de 25 kilovatios horas por año representando esto en 1.25% de diferencia siendo básicamente despreciable. Ahora con el análisis económico poco simpático pero hay que hacerlo. Comenzamos identificando los proveedores. ¿Ok? Deprosolar es el proveedor local se encuentra en Altaverapaz es el distribuidor utilizado de estas cuatro marcas ya que ellas son las que representan cada uno de los equipos que constituyen nuestro sistema. Canadian Solar va a ser el distribuidor del panel solar y va a tener la responsabilidad de despachar en las puertas de Deprosolar porque Deprosolar será el encargado de instalar y enviar cada uno de los equipos a las respectivas comunidades. La evaluación económica se hizo bajo dos esquemas a través de Homer ya que Homer tiene esto es una habilidad que tiene el sistema y es que te permite ver el impacto según cada uno de los elementos. Adicionalmente disculpa adicionalmente permite ver ese cash flow según cada uno si lo vemos por inversión por el reemplazo y por la operatividad. Pero ya que Homer no toma en cuenta dos elementos importantes que son lo que es el sistema de cables y lo que es la parte de estructura y soporte consideramos hacerlo de manera manual. Identificamos que la inversión aumenta entonces nuestro digamos que nuestra manera conservadora fue a través de la forma manual. A manera de resumen vemos que el comportamiento es consono ya que a medida que aumenta el consumo o la potencia aumenta la inversión siendo CICUM la que más consumo tiene y por ende representa más inversión. Bueno ahora un punto importante a lo que es el tópico social porque claro muy bonito el diseño todo pero cómo lo implementamos cómo lo hacemos realidad dentro de la comunidad. Esto es una estructura recomendada por nosotros y es que exista el líder que sea el desarrollador del proyecto y un socio local que sea el contacto directo entre ellos. Se preguntarán ¿quién puede ser el desarrollador? Un desarrollador puede ser energía sin frontera puede ser ingeniería sin frontera o sea EONES es como ellas que tengan además de experiencias presencia en estos países. ¿Quién es el socio local? En nuestro caso Plan International ya que es el que tiene el contacto directo con la comunidad. Entonces es importante que el desarrollador tenga experiencia porque para el punto de financiación es un punto que te lo exigen sin experiencia no te van a dar ni un centavo. Entonces eso es parte global del proyecto pero ahora es internamente dentro de la comunidad. Nosotros recomendamos crear una unidad administradora del proyecto la cual el líder es la asamblea general que el líder va a ser el desarrollador en medio va a estar el consejo comunitario de desarrollo COCODE ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que representan a la comunidad con el gobierno es decir si la comunidad tiene una necesidad lo eleva a COCODE y COCODE lo eleva al gobierno y el gobierno decide si sí da la ayuda o no. Entonces estas cuatro posiciones que es el coordinador secretario tesorero e instalador son posiciones que se van a crear dentro de la comunidad se seleccionarán de manera democrática y le permitirá a cada uno generar estas cuatro posiciones de empleo dentro de la comunidad. ¿Cuáles son las funciones principales de esta unidad? Tres básicas primero que es la recaudación de fondos para el mantenimiento de reparación segundo que es la apertura de la cuenta bancaria ¿para qué? Para recaudar todos estos fondos tercero es la entrega de medios informativos a la comunidad para saber aceptar esta nueva tecnología y además esas buenas prácticas de funcionamiento. A continuación estas son todas las acciones estratégicas recomendadas por nosotros para que exista una buena implementación social y técnica dentro de la comunidad pero para aplicar vamos a enfocarnos en cuatro importantes primero fortalecimiento de los cocodes ¿por qué? porque los cocodes no tienen la preparación para gestionar este tipo de proyectos entonces nuestro acercamiento sería prepararlos para que ellos lo pudiesen hacer segundo la capacitación técnica de los usuarios porque ¿cómo le pides que ellos se involucren si no son capaces de hacerlo? principalmente eso sería un enfoque segundo la inclusión de las mujeres esto es un sector importante ya que el hombre trabaja en el campo y la mujer se queda en la aldea con el niño o con sus hijos entonces es un sector que sería muy representativo para nosotros por último la capacitación técnica de esta asamblea o esta unidad administradora del proyecto ya que igualmente son personas elegidas democráticamente pero no tienen la capacidad para realizarlo ahora como conclusión es importante resaltar uno a través de este proyecto le damos la oportunidad a 320 estudiantes para que puedan tener sus estudios segundo generamos cuatro puestos de empleo por cada comunidad son cuatro por cuatro 16 y si contamos las otras 12 bueno saquen la cuenta adicional la promoción del uso racional y sostenible de la energía cuarto el ahorro económico por la disminución de consumo del diésel quinto reducimos la contaminación ambiental por disminuir el consumo de diésel y sexto es que este proyecto permitirá hacer ejemplo para otras comunidades para ejecutar este tipo de proyectos que representen las mismas necesidades bueno y para agradecer queremos agradecerle a Oscar de verdad por todo el apoyo que nos dio a ustedes por escucharnos y especialmente a Plan International desde Guatemala que nos brindó toda la información y que sin ellos esto no se hubiese hecho realidad pero ahora muchas gracias enhorabuena también por el tiempo creo que sois de los pocos que habéis estado en tiempo y nada paso la palabra ya para los últimos comentarios bueno pues nada terminó la dura jornada de hoy con los últimos bueno lo primero que voy a decir es que me ha sorprendido que de los ocho grupos ninguno ha hecho un proyecto de de fotovoltaico de conexión a red lo cual no es ni malo ni bueno el sector fotovoltaico a quien le guste la fotovoltaica que sepa que el sector de conexión a red es el predominante pero a quien de verdad le gusta la fotovoltaica lo que le gusta es esto bueno dicho esto bueno el documento que habéis hecho me ha parecido muy bueno y muy muy aclaratorio en todo lo que habéis expuesto y la presentación que habéis hecho pues está a la par quizás este ha sido el proyecto más menos técnico de los que se han presentado porque bueno habéis hecho un ambiente social muy fuerte que está muy bien supongo que también es entra dentro del ámbito de los estudios que habéis hecho aquí y por lo tanto como no soy experto en lo social pues no voy a tener muchas preguntas tan solo remarcaros que en el documento en el parrafito de objetivos hablabais de o sea uno de los objetivos del proyecto era definir me parece que decíais elaborar un plan de mantenimiento que luego creo que no lo he visto el plan de mantenimiento si ahí en el no lo resaltamos porque quisimos dar el enfoque digamos que primordial de lo social y el diseño entonces eso si lo marcamos más fue en el en el informe completo final ya que bueno con 18 páginas para poder explicar todo lo que conlleva explicar cuatro comunidades diferentes o condiciones distintas y realmente plasmar la diferencia y que se entienda decidimos que el plan que está hecho dentro del informe final y no es ponerlo ni tanto en el resumen como en la presentación y luego unas cuestiones que que no me he enterado ni al leerlo ni al escucharos bueno el mantenimiento se supone que lo hacen técnicos capacitados de la zona ¿no? claro pero el tema de ¿hay pago por la electricidad que se consume o o sea ¿de dónde salen los fondos para pagar el mantenimiento? no bueno el fondo el fondo realmente se recibe a través de la recaudación tal cual como expliqué a través de la unidad administradora entonces lo que se hace se hace se tiene que hacer un estudio que no está hecho que forma parte de la metodología que es estudiar a fondo la comunidad y ver realmente cómo son sus ingresos mensuales y de ahí tomar una porción para que eso se pague pero no es por consumo energético no se da el sistema o sea realmente yo te dono todo el complejo que es para el instituto y luego a todos los beneficios es que se toma una media según el ingreso de ellos ya que la actividad de ellos son agricultores y bueno se selecciona una tasa pero ya es una actividad pendiente para el momento de desarrollar el proyecto y a la hora de desarrollar el proyecto contamos la financiación de una de las empresas ONG no recuerdo el nombre ¿no? ¿tú recuerdas? sí, bueno realmente de financiación tenemos ya dos seleccionadas que sería la parte de red industrial que está dentro de Guatemala y el BCI que es el Banco Central de Centroamérica de Desarrollo entonces pero los institutos o estos centros si son públicos 100% ¿cuál? estos ¿dónde se hacen las instalaciones? bueno hay dos tal cual lo explicaron hay dos sí y dos no claro dos dos que pertenecen a la comunidad es decir Saporc si no lo creo mal es uno de ellos mientras que otros dos simplemente no hace falta mientras que otros dos simplemente pertenecen al municipio bueno o sea que están dejados de la mano de Dios a la vista está la foto lo has podido comprobar exacto el punto para subrayar eso es que es cómico porque el gobierno impulsó este sistema dio los equipos pero es como que bueno ahorita busca la foto mientras explico yo te doy los equipos pero ahí están o sea yo estoy al televisor y ves como lo hace porque por lo menos la primera imagen que mostra Luis se ve se ve se ve súper fácil aquí tengo los equipos ajá claro y donde se enchufa ahí eso como dije de los 32 municipios 12 no cuentan es decir el resto si que tienen electricidad que les llega a través de la de la red o de sistemas autónomos como el nuestro con 10 o sin 10 el híbrido o no híbrido pero 12 que nos hemos entrado son como esto tal cual bien los medios pero y esto a donde se conecta como funciona y no tienen ni idea y ellos venden equipamos a 32 equipos si lo equipaste pero 12 no funcionan bueno eso en la comunidad de Madrid se han hecho hospitales y no hay médicos no hay que irse hasta Centroamérica bueno pues nada por mi parte nada más felicidades gracias bueno por mi parte muchas felicidades muchas felicidades también por el proyecto fue de los resúmenes ejecutivos fue el primero que me leí me gustó muchísimo creo que este tipo de aplicaciones como bien ha dicho antes es lo que realmente gusta cuando 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 a uno la tecnología no va mirando solamente el dinero sino va mirando su aplicación y la repercusión social que tiene y a mí este tipo de ejemplo de aplicaciones me parece fabulosa yo como soy bastante pesado y machacón os digo también lo de las figuras hay un par de figuras la de la con el estudio sensibilidad la número 4 y la número 5 donde ahí tienen unos carácteres pequeñísimos que no aquí en cambio si se ve muy bien gracias al tamaño de la pantalla pero aquí en el papel a mí me cuesta muchísimo trabajo eso como anécdota pregunta a mí me han surgido varias cuestiones pero son más bien dudas curiosidad cuando pasáis del prediseño a la optimización con Homer habéis explicado por qué se reduce la potencia de generación porque partiste de la hipótesis del mes peor pero por qué por qué se aumenta en todos los casos el inversor y se llega a una situación donde casi siempre el inversor es más potente o bueno en dos ocasiones el inversor es de mayor potencia que la generación a mí eso me choca un poco tal vez porque yo no soy experto en el tema de fotovoltaica pero si me lo podéis explicar bueno básicamente el prediseño se hizo para tener unos datos de partida o sea en el Homer tienes que partir de unos datos de una potencia de generador de inversor que no sabe o sea tienes que hacer un prediseño para luego que el Homer te dé el óptimo entonces simplemente el prediseño se hizo para introducir como inputs y luego el Homer te da la configuración final entonces realmente no tiene por qué coincidir simplemente como datos de referencia para que el Homer calcule es diferente por ejemplo al PueveSyst que tienes que meter los datos correctos y te simulas el Homer te simula y te optimiza realmente el prediseño se ha hecho para que sirvan como datos de referencia en qué valores pues andamos en vez de de uno a cinco lo mismo que si andamos de cien a mil kilovatios simplemente como prediseño en ese sentido si pero por ejemplo el Homer ya el resultado del Homer en Zapur me da una potencia de inversor de dos con cinco kilovatios y una potencia de generación de solo uno con cinco claro aquí lo que pasa que tenemos el sistema electrógeno entonces claro aunque no esté funcionando ahora hay que tener en cuenta que el inversor si entra el grupo electrógeno que es de tres kilovatios necesitamos este inversor mayor entonces aunque la potencia del generador fotovoltaico sea este si entra el grupo electrógeno el inversor tiene que ser capaz de esa intensidad satisfacerla si desde ese punto de vista lo entiendo perfectamente luego por último por qué por ejemplo el caso de Chamujul o Chamuchul la potencia de generación son dos con cinco veces superior a la de Panzamalá en cambio su inversión es solamente de uno coma cinco ahí está vale ahí el principal la esperábamos el principal no 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 pero muy bien visto la respuesta básicamente pues radica en las en las configuraciones este inversor que es se llama inversor multi plus el otro de las aldeas de tanto Chamuchul como Secun pues es un inversor normal que va a ser de alterna continua perdón de continua alterna y este pues es un inversor cargador por lo que el precio aproximadamente pues vale más del doble entonces es ahí donde se dispara el presupuesto se hace necesario hacer cargar las baterías también a partir del generador que como es alterna pues es este elemento el que hace que se dispare el presupuesto en las en donde está el resumen a ver no no del presupuesto ah ahí el otro ahí entonces claro aquí se ve el consumo en este caso es menor que Chamuchul pero esta diferencia que realmente son 400 euros pues es el inversor cargador que dispara el presupuesto del sistema o sea todo reside en el grupo electrónico ya sea la pregunta que usted dijo como la da ahora bueno por parte nada más enhorabuena muchas gracias que hemos visto demasiado callar si voy a decir que soy grande pero puedo evitar que no ha sido un placer trabajar con usted la verdad que soy grande habéis hecho un trabajo excelente habéis sido capaces de componer un puzzle de un conglomerado de información abrumadora desordenada difusa y con todo habéis construido un proyecto muy bueno y habéis hecho una presentación excelente así que enhorabuena gracias gracias ahora sí que ya hemos finalizado el máster y bueno voy a ser muy breve porque llevamos prácticamente una hora de retraso y no quiero aburrir a todos daros verdad mi más sincera felicitación hemos estado comentando con Juan la misma poesía al final y como se ve la calidad de los proyectos la verdad es que han sido muy buenas y bueno los resumenes ejecutivos los han leído los profesores las presentaciones han sido muy buenas y daros verdad mi enhorabuena enhorabuena por todo este año de trabajo de esfuerzo que habéis hecho que se ha visto aquí en esta sesión final comentaros también bueno pues agradecer agradecer a los profesores que son el alma del máster y que hoy aquí tenemos una presentación de ellos con los con los tutores agradecerles también su implicación para ir mejorando año también año tras año en el programa darle más interno agradecimiento también a Merce que ya está aquí ha estado con vosotros todos los días y bueno pues sin ella la verdad es que no habría salido lo redondo que creo que ha salido y bueno por otra parte también pues perdonarnos las cosas que no hayamos podido resolver en tiempo que espero que hayan sido muy poquitas y bueno agradeceros también a vosotros pues todos los comentarios y las experiencias que nos habéis hecho llegar nos habéis hecho llegar durante las reuniones que hemos tenido nos sirven como os decíamos o decimos a lo largo os hemos dicho a lo largo de todo el año nos sirven para ir mejorando día tras día a día en el máster y desearos la verdad pues todo lo mejor y en vuestro futuro profesional de prácticamente la mitad de vosotros ya tenéis si empezáis ya es el futuro profesional el resto paciencia que sigue habiendo oportunidades y las habrá y deciros que bueno que sigue siendo vuestra casa de la escuela que no os olvidéis de nosotros que para lo que necesitéis seguimos estando aquí y que nos encantará seguir manteniendo el contacto con vosotros y nada por mi parte nada más a ver yo como siempre que dejéis la llave de la taquilla va bueno ya sabéis ya sabéis que no habéis sido un grupo más para mí que he vivido con vosotros un año intenso emocionante estupendo y que os voy a echar de menos chicos aplausos ahora vamos a celebrarlo vamos a la graficería no 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 me llores no 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 ¡Gracias!